La Manusia Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos, hermanas, última semana de Pascua, última semana de Pascua, el domingo 23, domingo de Pentecostés, vigilia, por supuesto, el sábado. Vivamos intensamente, hermanos, hermanas, esta última semana, pidiendo, orando intensamente para que descienda el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos conecta. Recuerden que hablamos de siete conexiones. La primera conexión, la conexión con el misterio de Dios, el misterio de Dios. Segunda conexión, la conexión con nuestra esencia, con mi esencia profunda, con mi ser Hijo de Dios. Dios es mi Padre y me ama. Tercera conexión, conexión con la voluntad del Padre. Cuarta conexión, conexión con la verdad del otro. La quinta conexión, la conexión con el ahora. No distraerse, hacer lo que hacemos. La sexta conexión, conexión con la Madre Tierra. Y la séptima conexión, conexión con la eternidad dichosa. Estas siete conexiones, se las pedimos al Espíritu Santo. Y también pedimos al Espíritu Santo lo que llamamos cuatro talentos. El primer talento, la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Segundo talento, que nos enseña el método inteligente para aprender los idiomas en este tiempo de globalización. El don de lengua, aprender los idiomas. El tercer talento, el método inteligente para adquirir conocimientos. Y el cuarto talento, el método inteligente para anunciar hoy el Evangelio de Jesús en esta época global. Y nosotros pedimos, hermanos y hermanas, 27 gracias al Espíritu Santo. Los siete dones, los nueve frutos del Espíritu Santo, las siete conexiones y los cuatro talentos. 27 gracias. El hombre iluminado, la mujer iluminada, lleno, llena del Espíritu Santo. Con estas 27 gracias para poder vivir la nueva humanidad, la nueva creación. Vivir en ese estado de santidad. Pidamos, hermanos y hermanas, Jesús da el Espíritu sin medida. Da el Espíritu, su Espíritu nos lo dona. Que el Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, descienda, descienda, con poder nos dé ese estado pleno de conciencia de que somos hijos e hijas del Padre Eterno. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Que el Espíritu Santo se ilumine, que nazca en nosotros ese hombre nuevo, esa mujer nueva, consciente, plenamente consciente de su esencia, de su identidad, de su ser hijo de Dios, hija de Dios. La Biblia ilumina tu vida, hoy en jueves, en la media hora santa, la Biblia nos ilumina con el Salmos 36, 11. La Biblia nos ilumina hoy, hermanos y hermanas, con el Salmo 36, 11. Dice, no dejes de amar a los que te conocen, de ser fiel con los hombres sinceros. Ama a los que te conocen, aquellos que están contigo. Podemos traducir esto hoy, hermanos y hermanas, en el lenguaje neotestamentario. Ama a tus hermanos, ama a tus hermanas, ama a tus hermanos, ama a tus hermanas, ama. El segundo mandamiento, primer mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dejes de amar a los que te conocen, de ser fiel con los hombres sinceros. Ama y sé fiel, ama y sé fiel. La fidelidad, la lealtad es un, solamente la lealtad, la fidelidad es un don del Espíritu Santo. El séptimo don del Espíritu Santo es la lealtad, el octavo es la amabilidad y el noveno, el dominio de sí. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Dice hoy la palabra, no dejes de amar a los que te conocen. Precisamente el primer fruto, hermanos y hermanas, del primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Perdón, hablaba de dones, el fruto, el fruto de la lealtad, el séptimo fruto del Espíritu Santo, la lealtad. El octavo, la amabilidad y el noveno fruto del Espíritu Santo, el dominio de sí. Pero el primer fruto, ama a los que te conocen, es el amor. El amor de Dios ha sido desgramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios ha sido desgramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Oh Espíritu Santo, desgrámate, desgrámate sobre nosotros, que podamos amar, amar, amar a Dios con todo el alma, amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, y al prójimo como Jesús nos ha amado. Que el Espíritu Santo se desgrame con poder, hermanos y hermanas, y nos lleve a la plenitud del amor. Dios es amor y nos da su mismo amor con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se desgrame, pidamos que descienda con poder, y como el verso 11 del Salmo 36 nos entronca con el don del Espíritu Santo, porque es amor. No dejes de amar a los que te conocen, de ser fiel con los hombres sinceros. Amemos y seamos fieles. Es la palabra de Dios que hoy nos ilumina. Amemos y seamos fieles. Ama a tu prójimo y sé fiel. Amemos y seamos fieles. ¿Qué consigna tan hermosa, hermanos y hermanas? Amemos y seamos fieles. Amemos y seamos fieles. Fiel al trabajo, fiel al esposo, a la esposa, fiel a los compromisos que hemos hecho con Dios y con los demás. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, y hagámoslo en espíritu y en brera. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesucristo, el Verbo Eterno del Padre, respondemos, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, tu Madre bendita, por la intercesión de San José de mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de San Pablo, apóstol, y de tus doce apóstoles, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco, Santa Clara, y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco, Javier, y San Benito, Ambar, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pérez de China, San Juan María Vianney, y San Serafín de Sarógo, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, y San Luis González, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia, y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial, que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial, que todo el universo converja, para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial, que todo el universo converja, para que así sea. Amado, silencio, intimidad, presencia, adoración. Amado, bendito, y 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 adoración. Amado, y adoración. Amado, bendito, 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 y adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo. Ante una necesidad, tu magna. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús en ti, confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Amén. Amén.